Así son las costas de Nahuatl en este momento, una brisa sostenida, un oleaje un poquito fuera de lo normal. Pero todavía no ha caído la lluvia. Me imagino que a partir de las 2 de la mañana de esta madrugada del lunes es que va a iniciar ya los vientos tropicales o huracanados que está pronosticando el centro de meteorología de la República Dominicana. Así está la costa de Nahuatl.